Y la comunidad denunció los malos olores que causan los desperdicios que salen de la cárcel de Arauca y caen en una cuneta del centro penitenciario. Hacen un llamado a la unidad de salud para que inspeccionen el lugar. Los habitantes aledaños del centro penitenciario y carcelario de Arauca no aguantan más los malos olores de los residuos de comida y hasta estiércol que cae a una zanja en la calle cerca a la cárcel. La situación que tenemos es la problemática de los malos olores que tenemos todos los vecinos aledaños al establecimiento penitenciario y carcelario de Arauca. No nos aguantamos los malos olores, la contaminación que hay por esos olores en cuanto a esa zanja que tenemos aquí aledaña y esa zanja le corresponde al INPEC. El INPEC le hemos notificado y ellos no nos prestan atención. Entonces de ahí salen los olores fétidos. ¿Por qué? Porque ahí salen los desperdicios del rancho, del casino de los internos de donde preparan los alimentos y además a eso salen heces de las necesidades básicas de los internos. Como ustedes pueden observar ahí se evidencia totalmente la zanja tan putrefacta que tenemos y nosotros tenemos que aguantarnos esos malos olores. La comunidad de la calle ciega del barrio La Esperanza le hacen un llamado a los entes de control para que acudan al lugar. Hacemos un llamado a los entes de control que por favor nos ayuden ya que el señor director no nos presta atención en cuanto a esa problemática que venimos ya presentando hace varios meses atrás. También denunciaron que en esta calle existen varios vehículos del INPEC que se encuentran abandonados desde hace varios meses. Y la otra problemática que tenemos y que queremos denunciar es la inseguridad que hay en cuanto a esos carros que están ahí contigo al INPEC que no sirven para nada, no prestan ninguna utilidad y entonces nosotros nos sentimos en amenaza porque eso se presta para cualquier guarida de personas que están al acecho. Entonces por favor que nos ayuden y nos presten un poquito más de atención. Los habitantes del sector han denunciado ante los entes de control del municipio de Arauca pero no han acudido al llamado. Ya hemos estado adelantando esa gestión en cuanto a la Procuraduría para que tengan conocimiento de esta situación que estamos nosotros aguantándonos aquí los vecinos del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca. También la comunidad le ha hecho el llamado al director del INPEC en Arauca para que no arrojen más los desperdicios de los alimentos a esta cuneta que estaría contaminando la calle en Arauca.